Siguiendo desde el Hipódromo La Rinconada, esta vez nos encontramos aquí en el Hipódromo La Rinconada con un colega como lo es Adrúbar Martínez, el preciso hípico allí siempre brindando buena información a través de hípicos en línea.com y este servidor Isaias Álvarez, el avión director del código 3321, este fin de semana, carrera bastante pareja en el Hipódromo La Rinconada bastante interesantes en una jornada donde, bueno, vamos a poner el pulso y el estilo de bambolín el día domingo cuando este servidor le indicaba con características fijas, bueno, y todos mis suscriptores allí pegando brinco con esa yegua bambolín en la última válida para el juego del 5 y 6, pero vamos a ver qué información nos trae Adrúbar Martínez, el preciso hípico, todos los días en la cancha de la Rinconada para brindar información allí a todos sus seguidores a través de hípicos en línea.com, con tus saludos y la información para este fin de semana, Adrúbar. Muchísimas gracias a Isaias Álvarez y a todo el equipo de la triple Wípicos en línea.com como siempre brindando el buen hipismo, quien tiene el inmenso placer de dirigirse a todos ustedes a Adrúbar Martínez, el preciso líder de la línea 91474 y mensajería de texto 1460 como siempre, pues aquí desde la arena de la Rinconada trabajando para tratar de llevarles la mejor orientación posible esta semana 22 competencias aquí en la Rinconada, vamos a darle dos regalos abiertos para todos ustedes en la segunda competencia del día sábado en distancia de 1100 metros, el número 1 Indio Maturín buen descargo de este buen aprendiz Yosman Gutiérrez, de verdad luce totalmente sobrado de agrupación y este para miles va a ganar fácilmente la segunda competencia del día sábado y para el día domingo nuestro regalo abierto va a correr en la primera competencia del programa a llegar temprano el número 3, el caballo Artempu de la cuadra de Fernando Parili y la buena monta de Manuel José Melián, un animal totalmente sobrado de agrupación anda en el aire este caballo Artempu y para mí se va a venir de tiro a tiro dos regalos que llegaron a todos ustedes cortesía de la mensajería 1460 el día sábado y el día domingo, las palabras clave, envía clavo al 1460 y vas a llevarte dos ejemplares super fijos para que juegues todo para todo y la palabra acumulado, el super fijo de la última competencia y a partir de las 6 de la mañana puedes discar la 0900 1474 con las marcas profesionales, los fijos y el especial de buen dividendo ahora queden con Isaías Álvarez y su información para el fin de semana Tenía la información de Adrúa Martínez, el preciso hípico que se queda allí con un par de regalos, bueno en breve momento ya finalizada para que le des tu número de contacto a las personas que deseen suscribirse contigo este servidor se va a quedar a la altura de lo que será la competencia décima el día sábado con Halvard número 2 un empleado de la cuadra de Miguel Cortés que se ha visto bastante bien para esta semana en el hipódromo de la Rincona y para nosotros nos agrada fijo a la altura de la décima carrera Halvard número 2 y para el día domingo nos vamos a quedar sin duda alguna con Ivana Valentina que es la lleva que me gusta indicada para ganar este día domingo así que un par de informaciones para este servidor como lo es Halvard y Valamantina el día domingo para la suscripción con este servidor a través 044-306-6768 repito 044-306-6768 antes quiero también enviarle un saludo allí desde en Valencia al señor como lo es Jairo allí con su hijo Moisés así que un gran saludo suscriptor de este servidor el día domingo bueno se llevó a todas las tablas fijas y remate con la llegó a Bambolín en la última área para el juego del 5 y 6 así que un saludo para el señor Jairo y su hijo Moisés allá en directo desde Valencia así que un saludo muy grande para todas esas personas en Valencia y para tu número de contacto para las personas que desean suscribir con Adrubar, Martínez, ¿cómo lo hacen? punto de contacto suscripción VIP con este servidor por el 0424-366-4644 repito 0424-366-4644 para jugar 4 superfijos para el día sábado y 4 superfijos para el día domingo ahí tenían el número de contacto de Adrubar, Martínez, el preciso VIP este servidor lo pueden seguir a través de su cuenta el tuit de más de 7000 seguidores como lo es arroba isaia-alvarez arroba isaia-alvarez y también la suscripción personalizada a través 0414-306-6768 0414-306-6768 siguiendo el buen hipismo a través de hipicosenlinea.com me despido hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!